En el misterioso y legendario oriente, cierta noche fría descansaba en su tienda un beduino que se iluminaba y calentaba por un pequeño fuego encendido con leños secos. Absorto en sus pensamientos se encontraba, cuando de pronto le sorprendió la voz de su camello que introduciendo su enorme cabezota a través de la puerta de la tienda, le llamó diciéndole Por permiso, mi señor, amo ¿Sí? ¿Qué se te ofrece? Hace mucho frío afuera, me permitiría tu infinita benevolencia para todo ser viviente, hombre o animal aunque sea tan feo como yo, introducir solamente mi cabeza en la tienda y amenguar tan fuerte temperatura Bueno, puedes hacerlo Y así pasó el buen animal, con la cabezota metida a través de la tienda un buen rato ¿Cuándo? Amor ¿Qué sucede ahora? Ay, siento ante el duro contraste del calor de mi cabeza, más frío el resto de mi cuerpo que está fuera de la carta ¿Me permites meter el cuello también? Anda pues, puedes hacerlo El camello metió su cuello Y al poco rato Amor ¿Qué lo deseas ahora, Buralá? Se me ocurre que es absurdo e idiota estar así ¿Puedo meter las patas delanteras también? Mételas Buralá, te lo haré sitio Y diciendo esto, el beduino le hizo lugar al camello Quien después de una hora, inquirió Amor Estoy pensando, señor Que parado ahí se mete el aire por la puerta de la tienda ¿No lo sientes así? Sí, realmente tienes razón Ay, entonces ¿Puedo entrar todo? Ah, sí, Buralá, entra Que me lo muero de frío Yo te acomodaré en un rincón de la carpa Así pues, terminó el árabe mal acomodado en la esquina de la tienda Cuando al cabo de un buen rato, el camello le dijo Después de todo, creo que no hay lugar para los dos en esta tienda Anda, tú que eres el más pequeño Sal afuera Y así estaremos mucho mejor los dos Anda, sal Y diciendo esto, empujó fuera al beduino Quien desconsolado y triste Se sentó sobre la fría arena del desierto Tiritando de frío Y pensando para sus adentros Debí comprender que esto acabaría así La moraleja de esta fábula es Un ser abusivo nunca está satisfecho No hay que dar sino lo justo La moraleja de esta tierra ¡Nos vemos!